Yo se la neta Es aca, es aca, creo Es aca, es aca, es aca Es aca, es aca, es aca No, vamos, vamos, la zona, la zona No, si, si, si alcanzamos No, no alcanzamos Puta madre Paso, venimos ¡Ahí vienen! ¡Ahí viene un otro Damelio! ¡Córrele Damelio! ¡Con esos rameros! ¡Con esos potos rameros! ¡Vamos de la verga! ¡Vamos de la verga! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Dejeron ese puto de Damelio! ¡Dejeron ese puto de Damelio! ¡No me di cuenta! ¡Dejeron ese puto de Damelio! ¡No mames, wey! ¡Vete, vete, Vete, Vete! Tengo dos, wey ¡Son dosetas! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Abrite la puta! ¡Abrite la verga! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, pendejo! ¡Aaah! 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 ¡Estuvo buenísimo! ¡Nos corretearon los! ¡Aaah!